Bueno, como ustedes saben, ayer a las 3 de la tarde, en esta capital, en la ciudad de Buenos Aires, en el Instituto del Diagnóstico, falleció Daniel Tiner. Y sus restos fueron sepultados esta mañana, en el parque privado Memorial, en el kilómetro 48 de la ruta Panamericana, Partido de Pilar. Aquí vemos escenas de esta mañana, en el frente de la casa de Daniel Tiner y Mirta Legrán, cuando sus deudos se retiraban para acompañar los restos de Daniel. Vemos a Martita González, vimos también a Dora Varet, vimos a Marcelita Tiner también. Reiteramos, esta mañana, venida del Libertador, Carlos Rottenberg, poco antes de partir el cortejo fúnebre, hasta Ricky Maravilla incluso, integrado por más de 40 automóviles, hasta el parque privado Memorial, en la ruta Panamericana. Mirta. Ahí justamente va Mirta, hoy viuda de Tiner. Mirta Legrán, tuvo gran interés en todo momento, pero es doloroso. Acompañaba, por supuesto, sus hijos, sus nietos, su hermana, y muchísimos, que todos querían a Daniel Tiner, ¿no? En el responso, o sea, en la ceremonia previa al sepelio, habló el doctor Mariano Arondona, y en el momento de la inhumación de los restos, hicieron uso de la palabra el director de cine Héctor Oliveira, Pacho Dones, el vice secretario de Cultura de la Nación, los empresarios Carlos Rottenberg y Alejandro Romay, y también, como amigo de la familia, Roberto Giordano. Y estaban presentes, Dios mío, desde Osvaldo Miranda y Juanita Martínez, ahí va Mirta acompañada de su hijo. Y Martín Leblanc, que estuvo también. María Julia Sogaray, Carlos Montero, Carmen Tazalde. Fue muy grande el cortejo. La filmografía de Tiner fue amplia, fue exitosa, fue talentoso, yo lo anticipé hoy. No vi todas sus obras, pero vi La Patota, Vi de Zonra, La Cigarra no es un bicho, La Mari, su último film. 36 películas. La primera en la que dirigió a su esposa, a Mirta Legrán, fue pasaporte a Río. Y fue en el 46 que se casaron. Llevaban 48 años de matrimonio. Lo que uno dice al borde de las bodas de oro. Como hombre de teatro, montó, bueno, Dios mío, 40 quilates, Trampa Mortal, Drácula, Hello Dolly, Potish, Tobarich, Rosas amarillas, rosas rojas, Constancia. Y ahí se está despidiendo a Daniel Tiner. En una despedida en la que yo creo que sinceramente se sigue con la persona, ¿no? Ahí está Isabel Salli tratando de consolar a quien en estos momentos, por supuesto, no puede encontrar consuelo, que es la señora Mirta Legrán. Y es razonable que así sea. Nuestro respeto a Daniel Tiner y a su memoria. Y reiteramos nuestras condolencias a sus dedos. Un abrazo y hasta mañana. Gracias. Gracias.